Es una herramienta, como dicen, como dice el pastor, es una herramienta necesaria para nuestra vida. Así que, bueno, yo los animo a seguir. Y, bueno, Argentina, estamos en pleno avivamiento, estamos en ayuno y vamos por más. Vamos por más, hermano. Amén, 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 amén. Bueno, el tiempo de ustedes, ¿o qué? Pueden dirigirse ustedes, mi hermana Claudia, dirija todo esto aquí, aquí, esto de ustedes. El tiempo, usted lo va a dar media hora para que ustedes aquí, hablen al público, todo ahí. Esto es algo que es una charla, una entrevista, algo que no es tan rígido. Aquí todo es ya, pueden hablar, comentar, como la persona del ministerio, como la gente, para que la gente se anime. Ustedes se animen a ver, a ingresar. Necesitamos esto, necesitamos que gente ingrese. Ahora vamos a comentar con los hermanos Belén y Mario, que hablaron un poco también, un poquito, lo que estamos haciendo en el ministerio para animarlos, ¿no? Así que, bueno, ahora ellos, si quieren hablar un poquito de la charla. Bendiciones, bueno, nosotros estamos muy contentos de servir al Señor en esta área. Hemos aprendido mucho, es como dice el pastor Roger, nuestra fe se afirma. Estamos uniéndonos con los distintos maestros, los alumnos. Hay un grupo muy lindo que se está armando entre cada uno de nosotros, además de los grupos de intercesión. Estamos los maestros haciendo liberaciones con los alumnos, a los alumnos. Todo este cambio que se está produciendo es muy bueno, porque nos une más como equipo de trabajo. Nos une como grupo y los coordinadores junto con los maestros están recibiendo más apoyo, están recibiendo ayuda para sus dudas, porque antes estaban solos y por ahí algunas cosas no sabían bien cómo consultar, pero nos afirma mucho también a nosotros en nuestra iglesia para poder trasladar este ministerio a nuestra iglesia y de ahí a mucho más, a mucho más porque en nuestro caso nosotros venimos de la iglesia del Nazareno y esta iglesia tiene distintas, digamos, distintas iglesias en distintos lugares de la misma denominación. Entonces se está expandiendo a varias provincias. Así que estamos muy contentos con el Señor, trabajando con esfuerzo, con mucha alegría y la verdad que cada vez que vemos que alguien es libre y que no es libre la persona, es libre su familia, es libre también la ciudad, la zona donde vive, la iglesia, los pastores. Es un ministerio muy amplio, muy amplio y estamos aplicando todos, aprendiendo y tal como lo hace el pastor Rocher y vemos que es así, el Señor está con nosotros. El Señor, este ministerio lo aprueba y en distintas liberaciones se nos ha presentado el Señor Jesucristo. Nos ha dicho que Él está con nosotros, que sigamos trabajando. ¡Wow! ¡Wow! Le da lugar a mi esposo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. El mismo Jesús se ha presentado a ustedes. De hecho casi siempre Jesús se presenta. A veces uno no lo, ¿cómo le explico? A veces uno no lo ve por revelación, uno, pero a otras personas que están ahí sí lo ven. O a veces incluso el que está ahí adentro lo ve. Por supuesto, los demonios sí lo ven. Ven los ángeles, todo ahí. Eso es hermoso. Y eso es, y eso es otro de nuestra fe, o digamos, es más evidencia para nosotros de que este ministerio es de Jesucristo. A ver, hermano. Amén, pastor, la verdad que sí. Es increíble este ministerio que ha llegado a Argentina, ¿no? Es una revolución tremenda en cada hijo de Dios que está conociendo este ministerio. Y nos gozamos en el Señor porque es verdad, como usted dice, ¿no? El Señor viene pronto, va a buscar a esos hijos que viven en santidad. Y la verdad que el Señor cada vez que hacemos una ministración nos utiliza grandemente, ¿no? Porque es increíble el Espíritu Santo, como trabaja en cada hijo de Dios que vive en santidad. Ayer me gozaba en el Señor porque a las cinco de la mañana estábamos realizando una liberación desde acá de Argentina hacia España. Y hacia una hermana de España, así que es increíble porque el Espíritu Santo se mostraba en acompañamiento de un hermano, se gozaba también porque sentía, sentía la presencia, más allá que se hace por videoconferencia, ¿no? Y se sentía la presencia del Espíritu Santo, cómo actúa, cómo trabaja, cómo hace las liberaciones. Y este ministerio, la verdad que, así como escuchaba a mis pastores, a los hermanos, cómo ha campeado, ¿no?, a comparación de años anteriores. Y esto es lo bueno que tiene el Señor porque el Señor es tan bueno. Y también quiero reforzar esa palabra que le decía a Josué, esfuérzate, sea valiente, tres veces, esfuérzate, sea valiente. Así que creo que cada hijo de Dios se tiene que esforzar, tiene que salir a predicar. Es predicar y el Evangelio, predicar este gran ministerio también porque es un avivamiento para cada hijo de Dios. Y es increíble cómo el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Hola, otra. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Que más chiquita. Amén. Adiós. Pastora Paola. Bueno, sí, es mi turno. Bueno, aquí está mi esposo que está trabajando, pero está con el Consejo Deliberante, así que no, no puede estar con nosotros hoy, pero nos está viendo ahí por el televisor. Pero es muy lindo, lo que Dios por ahí me pone en el corazón es que hable a la gente, ¿no?, que nos está viendo, es que no tengan miedo, porque la traba, creo que por ahí muchos no se animan, no ingresan, es porque les da miedo. Porque tienen miedo, porque tienen miedo, tal vez, de los demonios, ¿no?, de lo que les pueda pasar. Y es precisamente eso lo que el Señor nos da a través de este ministerio, ¿no? Las armas, primero para sacar el miedo, ¿no?, el miedo lo ponen precisamente los mismos demonios para paralizarnos y que no los echemos, que no los saquemos y que tengamos una vida en esclavitud en todas las áreas, ¿no? Y lo vemos en las administraciones cuando se liberan las personas que están atadas, sí, en todas sus áreas y aún destruidas, ¿no?, con destrucción porque han pasado problemas, tal vez, de separación, el ministerio, los hijos, ¿no?, está todo mal. Y cómo Dios viene, ¿no?, en la liberación a transformar y arreglar cada área en las familias, ¿sí?, y en las iglesias, ¿no?, en los pastores, cuando también las iglesias cambian a través del ministerio Cristo Libera, ¿sí? Dios vino a traer libertad a las iglesias, a los pastores, a la familia, a todo, ¿no?, es tan valioso este ministerio, tan valioso, por eso el enemigo le hace por ahí creer, ¿no?, que no, que no crean, y está todo basado en la palabra de Dios. Cada clase que nosotros vemos en el entrenamiento nos muestra cómo está todo basado en la palabra de Dios para que las personas que nos escuchen lo sepan que el Señor mismo Jesucristo es el que levantó este ministerio, el que lo fundó. Y personalmente lo pude ver en las liberaciones, en mi liberación, cuando el Señor Jesucristo se apareció, ¿no?, al final de la liberación, y Él dijo esto, que estábamos haciendo las cosas bien, y que lo que nos dijo es que usemos las espadas, ¿no?, y como la recomendación que dio, que es lindo para tomarlo, es que usemos las espadas. Por ahí cuando vemos que algunos no quieren salir de las personas, ahí agarramos las espaldas y empezamos a batallar, ¿no?, a agarrear con las espadas y tienen que salir, ¿no? Yo, gracias al Señor, tuve hasta ahora la experiencia, hace un mes y casi dos meses que estoy en liberación, treinta y algo de liberaciones, y todas fueron libres, todas las personas fueron libres, todas las personas cambiaron. Como por ahí he dicho, algunas instantáneamente termina la liberación y ya se ve todo el cambio, en otras es un proceso. Tenemos el testimonio de una hermana de la segunda liberación que hice, la señora estaba en silla de ruedas, y en el momento el Espíritu Santo nos revelaba que iba a ser un proceso, yo esperaba que en el momento la señora se levante, pero bueno, pasó un mes, exactamente un mes, y me manda un mensaje, un audio, de que ya se había levantado de la silla de ruedas, y ahora me sigue mandando videos que, bueno, no sé si no lo puedo mostrar ahora porque está justo en este celular, pero los voy a hacer llegar para que lo se pueda mostrar. Y cómo va, ¿no?, el paso a paso. Al principio ella no podía mover ni los dedos de los pies, estaba totalmente inmóvil porque el problema justo era en la columna, y ya pasó un mes y medio, y primero apenas se levantaba, después daba pasitos, y ahora ya con ayuda, pero sí camina un tramo mucho más largo, y bueno, ya cada vez que va el médico, nos va mandando los videos de cómo va avanzando, ¿no?, su recuperación, fue como el Señor nos dijo, como dicen el coordinador de liberación, ¿no?, tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer.